Hoy invitamos a nuestro amigo Jorge, vamos a hacer una entrevista. Me llamo Jorge, tengo 42 años y soy de Madrid. ¿A qué te dedicas? Soy consultor de innovación e internacionalización. ¿Cómo entraste en el mundo de la escalada? Pues porque un amigo me escalaba, esto era en el año 99, y bueno, me llamaba la atención, entonces fui a la ribera de Corpidor, en San Rastro, me compré unos pies de gato y al día siguiente fui a la Cuesta de la Vena. ¿Cuánto tiempo llevas escalando? Pues como casi 25 años, desde el 99. ¿Cuál es el máximo grado que has hecho en Cadenato, en Sallato y a Vista? Pues a Vista he hecho como 7B, 7B más. Y he ensayado a algún Ochoa. ¿Cuánto encadenaste Ochoa? ¿A qué edad tenías? Pues fue ya con 40 años, ya mayorcito. 40 años, entonces después de 20 y pico años escalando y luego has hecho el primero Ochoa. Sí, sí, la verdad es que fue muy guay poderlo hacer después de tantos años. Al final la escalada es un deporte que nunca se acaba de aprender y poquito a poco vas mejorando y de repente pues haces un grado que era inimaginable cuando empezabas a escalar. Mucha gente lleva muchos años escalando y no volvente a hacer Ochoa. Pero ¿cómo decidiste después de 20 años escalando probar y hacer Ochoa? Bueno, pues al final vas mejorando, te vas acercando, vas haciendo ya 7C, luego haces varios 7Cs, luego haces 7C más, haces varios 7C más y luego ya dices, bueno, pues ya voy a probar lo siguiente. Al final una cosa lleva a la otra. ¿Y cuáles Ochoa has hecho? Pues he hecho uno que se llama Divina Inspiración entre peñas y luego este año hice otro que se llama El Bolo del Pichón en Cuenca. Y bueno, son Ochoas que se adaptan un poquito a mi estilo, son más de placa y canto medio pequeño y que no requieren mucha fuerza. Son más a lo mejor de resistencia técnica. En la entrevista anterior hubo debate en comentarios sobre si sube grado rápido, era algo positivo o negativo. Para escalada, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, pues lo de subir el grado pues depende de la persona, de los objetivos, al final hay una respuesta única. Lo de subir el grado pues si lo subes rápido pues mejor, si es que te interesa eso, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que pues a lo mejor podrían hacer Ochoa y no lo hacen pues porque no les interesa darme los pegues o ir mucho tiempo a la misma vía o simplemente porque les gusta hacer vías en dos o tres pegues y ya está. O escalar a vista, ¿no? O sea, al final no hay una respuesta única, depende de lo que te guste. ¿Cuál es el proyecto más interesante que has desdado? ¿Más interesante? Sí. Bueno, pues quizá una vía que me hizo mucha ilusión encadenar es la Temascal de Patones porque es muy estética, es un desplome así, ¿no? Requiere un poquito de fuerza. La verdad es que me costó bastante y me pareció una vía muy estética y además mi anti estilo así que me hizo mucha ilusión encadenar. Bueno, pues pues sí podría decirse que es la más interesante. ¿Qué tipo de vías son tus preferidas o menos preferidas? ¿Como tipo Cuarispiote o Cuarisponzoña? Pues en realidad no tengo un prototipo de vía que me guste. Me gustan las vías de 10 metros y las de 40. Pero bueno, quizá al final yo creo que todos tendemos a que nos guste más lo que se nos da mejor, ¿no? Y entonces pues, pues bueno, las de 40 se me dan mejor, así que a lo mejor me gustan un poquito más. Pero bueno, en realidad una vía de 6 metros también me gusta. ¿Cuál es tu meta como escalador? ¿Qué grado crees que puedes llegar a ser? ¿Tiene algún proyecto próximamente? Pues a ver, de grado la verdad que no, ahora mismo pienso que ya 8A es suficiente, que ya empiezas a ser mayor y yo creo que ya mi límite genético pues yo creo que está más o menos ahí. Entonces tampoco tengo proyectos de más grado, quizá pues a lo mejor hacer algunas otras vías de 8A, 7A, 7C, bueno, sí que me gustaría hacer alguna más. Y luego, aparte del grado, pues viajar mucho, escalando y conocer muchos sitios. ¿Cuál sería tu sitio que quieres viajar fuera de España? Bueno, afuera de España, pues yo creo que me apetecería mucho ir a Red River Gorge en Estados Unidos y también me gustaría ir a lo más fuera a hacer alguna vía de clásica en UCMITI. ¿Cuándo vas a vender tu material? Yo creo que nunca lo venderé porque... Aunque ya no pueda estar a las buenas, lo tendré ahí de recuerdos. Vamos, venderlo no entrarán mis planes. Si no escalase, ¿cuál sería tu afición o comer? Bueno, pues ya, afortunadamente tengo alguna afición más, además de escalar, que es cocinar e ir a restaurantes, o sea que digamos que es la gastronomía. Entonces pues cuando no escalo, pues cocino y voy a comer a síntomas. ¿Cuál es el mayor enemigo de tu escalada? ¿Cuál es tu punto fuerte? No sé, a lo mejor un poquitín la técnica, ¿no? Porque hace ya llevo muchos años escalando, mis amigos dicen que soy malísimo, pero bueno, yo creo que algo he aprendido después de tantos años. Y mi punto débil pues es la fuerza, yo tengo poca fuerza. ¿Qué amigo dice tú eres malísimo? No sé, casi todos. Es todo. ¿Qué solos, hijos de... Si tuvieras que dejar un mensaje para tu yo del futuro, ¿cuál sería? Espero que hayas conseguido poder vivir sin trabajar y escalar mucho y conocer muchos sitios. ¿Cuál es tu modelo favorito de pies de gato? La verdad es que no soy... O sea, pienso que al final los pies de gato hay muchos modelos buenos y no marcan demasiado la diferencia, al menos para mí. Pero bueno, por decir uno que me parece muy polivalente y que llevo unos años usando y me gustan mucho, son los ozones de Okul. ¿Quién es la persona que jamás dejarías que te asegurase? No tengo ninguna persona en concreto. Pues alguien que pesase mucho más que yo y que estuviese empezando a escalar y me pudiese meter una clavada que me rompiese el tobillo. Sí, pero vamos, afortunadamente todas las personas con las que escalo aseguramos vivir. Cuéntanos una anécdota. Por ejemplo, cuando empecé a escalar, tenía 17 años, fue una de las primeras salidas, pudimos a escalar al indio, en la Pedriza, y al empezar una vía de 6A que se llamaba, que se llama Elena, pues había, metí la mano en uno de los agufrenos de la vía y había una víbora y me mordí. Se me puso la mano como una mano de estas que ponen en los partidos de la NBA de Stars Unions y me tiré una semana a ingresar al hospital. Así que desde entonces, a lo mejor sí. Sí, ¿qué preferirías? ¿Comeré en McDonald's y poder escalar? No poder escalar, pero comeré en un sitio gourmet, lo que te gusta. Hombre, pues prefiero escalar y comer en el McDonald's. A ver si es de por vida, ¿no? Porque a lo mejor si comeré en McDonald's toda mi vida, pues me muero. Durante un mes. Hombre, un mes. Cuéntanos un dato curioso sobre ti. ¿En qué sentido? No sé cómo tienes seis dedos. No sé, es que soy bastante normal. Soy bastante estándar. ¿Tiene apodo que te llame tus amigos? Algo por tu especialidad. El jefe. Porque cuando vamos a viaje, porque tú haces toda la compra, compras tu madera gourmet y tú lo que haces todo. Así que ya va usted. Es que la compra de la comida es una de las cosas más importantes de los viajes de escalada. Y es algo que no se puede dejar en manos inexpertas. Hay que comprar productos de cierta calidad que nos permitan estar fuertes para escalar todos los días. ¿Quién es el escalador o escaladora que más admiras? ¿O consideras un diferente? ¿Y por qué? A lo poco de lo bueno, ¿no? Pues a la contra, que escala muy bien a vista. Me impresiona más hacer 9 a vista que 9C, por ejemplo. ¿Entre tus colegas, amigos? A Rodrigo Ochoa, porque fue muy perseverante para encadenar a Alejandría. Y además yo le aseguré el día que la encadenó. Así que casi parte del mérito es mío. ¿A quién te gustaría ver haciendo esta entrevista? Me gustaría ver a María o a Alfredo. Son dos personas que creo que les haría mucha ilusión salir de las cámaras. ¿Tú crees que aceptarían los dos? Seguro. ¿Un consejo para escaladores principiantes o personas que quieran iniciar en el mundo de la escalada? Para escaladores que se quieran iniciar en el mundo de la escalada, pues que se metan a algún rocódromo, a algún grupo de estos dirigido, ¿no? Por ejemplo, el Urban Moggy me gusta mucho porque es muy buen rollo. Así que recomiendo eso, aunque sea un rocódromo pequeñito, pero muy familiar. Y bueno, pues para gente principiante, pues que escale mucho y que vaya todos los fines de semana que pueda a escalar a Rocker. O si no hubiese nada más. A Word. Para animar a la gente. Tú siempre dices una frase. Eso puede ser tú, Jorge. A tumba abierta. Eso es. Despídenos el vídeo para el canal. Pues nada. Ya sabéis que Rodrigo Ocho es una referencia entre los influencers de escalada de la zona centro, así que suscríbete al canal o lo encadenarás más de cuarto en tu vida. Gracias, Jorge. Gracias. Cuánto dinero tengo y cuánto he follado el último mes. ¿Qué está? No, no, no. Esto me ha repetido mucho. ¿Qué no me ha repetido? ¿Quién es ahora? Un consejo para... ¿Cuándo acabamos? Esto es eterno. Si se va a ocurrir. Quédalo, quédalo.